hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el día de hoy voy a explicar cómo comprar xrp bitcoin y otras cripto monedas porque es un asunto muy complejo y voy a intentar simplificarlo al máximo voy a intentar que lo entendáis bien lo primero que quiero decir es que vamos a centrarnos en el euro porque la mayoría sois de españa y si no soy de españa probablemente estéis acostumbrados a trabajar con el dólar etcétera entonces me voy a centrar en el euro porque es la piedra angular de mi modelo de negocio y vais a entender por qué quiero desarrollar este modelo de negocio no es algo que me parezca divertido o emocionante simplemente que sí sino que es muy interesante para vosotros incluso yo estaría dispuesto a pagar por ese servicio porque vais a ver que es muy complejo es verdad que yo he aprendido como para poder hacerlo bien pero sí que si alguien hace esas operaciones de mercado abierto de comprar por ti mucho mejor vamos a empezar por seleccionar cuál sería el mejor exchange por ejemplo para comprar xrp sin entrar en detalles de que necesitamos cambiar a euro dólar etcétera vamos a empezar por tomar en cuenta la liquidez la liquidez básicamente es la diferencia entre una orden y otra es decir que haya suficientes personas comprando y vendiendo como para que pueda vender sin necesidad de dividir mis compras o sin necesidad de ir a dos mercados por ejemplo para entendernos rápidamente pensemos en el mercadona el día y lupa supongamos que queremos comprar todo en un sitio es decir no queremos andar buscando varios vender varios vendedores para comprar nosotros entonces vamos a un sitio donde tenemos todo por eso son tan interesantes los supermercados o los centros comerciales porque vamos a un sitio y lo tenemos todo esta definición de andar por casa se aplica en el concepto de liquidez y como podéis observar el más líquido speed true implica esto que es donde más se negocia donde más volumen hay no necesariamente porque como vemos por volumen no es el mejor si bien es cierto que tiene mucho volumen pero lo supera vainas que está en el ranking como el primero vitro es el cuarto el ranking como lo calcula coin market cap que es la fuente que estoy utilizando nos vamos a la liquidez que para mí personalmente es lo más interesante bueno vemos que el mejor es vitro por eso lo voy a comentar y también voy a comentar que it hub que no tiene mucha liquidez pero tiene otras ventajas y por supuesto vainas es el que más volumen de negociación tiene y también nos ofrece otras ventajas que voy a comentar después por eso es tan necesario que copiéis modelos de negocio que no queráis innovar yo esto veo que hay 179 y hay muchos más vale exchanges y yo digo bueno pues quiero hacer lo mismo que ellos no lo que quiero es que a mí me enviéis euros y yo enviaros xrp en vainas podéis hacer un depósito sepa y os cobran una tasa una comisión de 0,5 euros 50 céntimos que creo que es razonable si vamos a invertir 100 200 euros no es gran cosa tenemos también otras opciones como pueda ser el pago con tarjeta bancaria con visa o mastercard y ya veis que suben las comisiones aquí también tenéis otros medios de pago pero aunque te pongan que es una comisión del 0% tenéis que sumarle lo que os cobren ellos en mi caso fueron en torno al 3% las comisiones cuando lo hice con adv cas que es muy sencillo pero ojo que las comisiones no son cero sino que son cero para ingresar desde adv cas pero adv cas te cobra a ti creo que lo explicado bastante bien de latinoamérica pero si lo necesitáis creo que la mejor opción sería pizzo si queréis alguno trabajar con vizzo decídmelo que os pongo en contacto con un amigo que se llama román que apoya el canal y es muy buen amigo y os ayuda a él vale no lo voy a traer al canal el el exchange pizzo porque no lo entiendo y además no es para gente de europa entonces prefiero derivados a ellos otra cosa que quiero comentar ya que estoy aquí es el tema de cripto de depositar cripto podéis depositar bitcoin podéis depositar la que queráis pain and coin o xrp vale y en ese sentido es muy interesante si por ejemplo queréis depositar una moneda estable como puede ser usdt va a ser mucho más rápido si lo hacéis así porque hay menos requerimientos legales y bueno un etc de cosas en el que no voy a entrar vale entonces podemos incluso usar otra red que esto ya sí que es más complicado y sobre todo es más complicado con bitcoin en general bitcoin es más caro que xrp y por eso prefiero hablar de movemos valor en xrp y si queréis se puede invertir en bitcoin yo no tengo nada en contra de bitcoin pero sí que para mover valor es más interesante xrp en muchos casos vale entonces después por ejemplo sí que dentro del exchange nos podemos pasar a bitcoin porque tiene más pares de divisas o incluso la vainas coin y usdt que son las que más pares tienen o incluso ethereum vale esto sí que es más complicado y sería para formar cartera vale no voy a entrar en formación de cartera porque es más complejo simplemente quedaros con que vais a necesitar estas monedas si queréis hacer formación de cartera y como veis creo que la mejor opción es que nos tendremos en xrp en la básica vais a poder ver que tenemos simplemente una moneda vale que pueda ser pues de ti o bitcoin vale y simplemente le dais a ver una prueba de conversión aquí no tenéis la opción de poner un precio vosotros pero sí que lo vais a tener en el avanzado que es el que uso yo vale es un poco más engorroso y como veis hay muchos numeritos que probablemente no sepáis de que de que se habla vale pero sí que deciros que si queréis comprar de esta forma os venís aquí y en vez de poner a mercado que no es tan interesante os cobran más y además os puede llevar precios que nadie quiere etcétera le es a orden limitada porque orden limitada porque vais a poder poner un precio inferior y esperar a que baje pues a 11.500 o incluso mucho más si veis que por ejemplo lo va a bajar un 10% pues ponéis una orden limitada y si la coge bien y si no no esto ya sí que es más avanzado y sobre todo es interesante para profesionales pero deciros que se puede hacer en vez de tener solo una orden pues poner tres órdenes o cuatro órdenes y fraccionar todas las órdenes vale tenéis incluso para poner es un menor porcentaje y es mucho más sencillo pero también os digo que es importante entender que esto son cosas avanzadas y no voy a entrar mucho más porque ya sí que nos estamos metiendo en terreno pantanoso vamos a pasar a VTRU porque tiene funcionalidades muy interesantes para todo el tema de XRP principalmente y también vamos a ver PID que para mover valor o para comprar está muy muy bien vamos a ello ya estamos en VTRU y como podéis ver para entrar con en euros también tenemos la misma opción tenemos la opción de buy and sell es decir de acceder a las puertas o al puente entre vuestro banco y el mundo cripto tanto con tarjeta como con transferencia internacional y VTRU está muy bien por ejemplo para comprar por ejemplo para comprar coins o proyectos que tengan par con XRP por ejemplo tenemos el caso de zap tenemos también el caso de polka dot frente a XRP y tenéis muchos más aquí en el exchange tenéis esa opción y si por ejemplo queréis hacer trading o queréis saliros de XRP porque creéis que va a bajar o porque creéis que es interesante cubrirse ante una bajada podéis usar USDT que está anclado al dólar y evitar esas caídas el resto de opciones no las menciono porque ya bastante estoy mostrando de complejidad como para entrar en más detalle si queréis preguntarme cualquier cosa ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición aquí veis que el par de XRP o los paredes de XRP son bastante más abundantes que en Binance por ejemplo si queréis mover XRP para comprar IOTA que a muchos del grupo os gusta o para comprar NEO si os os gustan los proyectos de China o Paxos que no sea solamente USDT bueno aquí hay un montón de opciones y están accesibles con el par de XRP es decir no tengo que hacer una doble conversión y para cambiar a esos proyectos es muy interesante el par que mejor trabaja con XRP es USDT pero bueno al final si estáis interesados ánimo con ello porque creo que va a ser muy interesante luego tenemos otro tipo de opciones por ejemplo el trigger order pero todas estas opciones son avanzadas e insisto son para profesionales yo puedo comprar un 5% más barato que vosotros a lo largo de un día por supuesto pero necesito un volumen de transacciones y a lo mejor de ese 5% a ti te puedo trasladar un 2 un 3 por último voy a hablar de github que fue uno de los primeros junto con Btrue en apoyar lo de Flair en apoyar el snapshot de Flair y os animo a que le echéis un ojo ya que es algo muy interesante te permiten tener tu wallet tu billetera y también tiene un exchange como podéis ver en pantalla en el caso de un wallet vamos a poder ingresar xrp o lo vamos a poder recibir por ejemplo de coil que os permite monetizar vuestro conocimiento y vuestro contenido y después vais a poder pasarlo rápidamente y con bastante fiabilidad a bitcoin a dólar etc lo interesante de esto es que tienen una capacidad de desarrollo muy buena y de hecho ellos tienen activos sobre xrp l que son euro dólar bitcoin y también tienen oro aquí quiero llegar con todo esto a que github está en la vanguardia y nos permite gestionar mejor nuestros ingresos con euros nos permite hacer también transferencias sepa que no tienen coste y que solo nos cobran por sacar el dinero también hay que tener en cuenta que ellos no usan bitcoin de la red de bitcoin y que si queremos hacer un retiro de bitcoin por ejemplo a nuestro ledger vamos a poder hacerlo con nuestras claves privadas y con la red de xrp que es diferente a lo que expliqué con vainas a dónde quiero llegar con todo esto a que hay mil opciones si queréis conseguir xrp con vuestros euros os animo a que os pongáis en contacto conmigo porque si hay interés suficiente yo hago lo posible por poder enviaros los xrp emitiros una factura y que me paguéis en euros la cotización o el precio de cotización se puede ajustar para que sea justo para todos y de ahí saldría la comisión que se llevaría a la empresa por supuesto todas estas cosas son tan lucrativas que tenéis 50.000 exchanges y lo interesante para mí es que aprendáis a sacar a sacar rendimiento y por ejemplo uséis celsius porque ahí crees un colateral cosa que en vuestro ledger no en vuestro ledger simplemente tenéis vuestras claves y vuestras monedas pero no están poniéndose a trabajar además en un futuro podemos programar esos contratos para que sean una prueba de capital vale para emitir préstamos y prestar dinero con xrp como colateral todavía no quiero llegar a ese punto porque me quiero centrar en cambiar euros por xrp pero sí deciros que contactéis conmigo como siempre os digo que me preguntéis cosas y yo os voy a responder encantados porque de momento estoy en esa fase de ayudar todo lo que pueda y de todas las preguntas que tengáis esforzarme para resolverlas luego ya habrá tiempo de tener un pack de preguntas o lo que sea pero de momento recordar que tenéis un sorteo de los 30xrp que podéis apoyar al canal en patria y con vuestro comentario para que youtube se lo muestre a más personas por supuesto si lo queréis compartir yo encantado para que seamos más en la comunidad y por último tenéis el grupo de telegram donde estaré encantado de daros la bienvenida últimamente estamos hablando bastante de impuestos por la noticia que hubo y deciros que yo soy economista y de impuestos entiendo bastante y me estoy preparando para ser asesor financiero por lo tanto todo lo que pueda ayudaros en ese sentido de momento hasta marzo más o menos lo haré informalmente pero a partir de abril muy probablemente ya tenga la licencia de asesor financiero y pueda actuar como tal mientras tanto de momento estoy en prácticas como quien dice pero soy economista y no es que no tenga ninguna certificación vale un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo